Los partidos que nos dejó esta primera jornada debutó el Platense en su regreso a Primera División con empate, 2 a 2, frente a Chalate y la pregunta directo me voy y dice así tiene el Benjamín de la Liga los elementos necesarios para ser un equipo competitivo Vámonos entonces al partido que parecía un juego de Waterpore en algún momento el golazo de tiro libre de Miguel el Chalatío Lemus, mira donde la puso 1-0, minuto 28, 37, Juan Camilo Delgado marca el primer gol del Benjamín en su regreso a Primera ¿Es penal? Claro, sí, yo creo que sí, yo lo veo claro, no lo veo ¿Es penal? Yo creo que sí Yo creo que le da con la rodilla, ¿no? Para mí me impresiona que sí Llegaba entonces para marcar Juan Camilo Delgado al 37, era el 1 por 1, bien cobrado Luego llegaría Vladimir Díaz, buen cabezazo, nada que hacer para Nicolás Pacheco No sé si recorre bien la portería, no sé si soy muy exigente Llegaba el 2-1 al 58, luego el 61 iba a aparecer otra vez Juan Camilo Delgado, el colombiano para poner el definitivo 2-2 Iba a ser un golazo, pero apareció muy bien Camilo para poner entonces el empate en el partido Ha sido un buen debut para el platense de entrada Totalmente, más de visita y le va a un cancha complicado En un partido en un clima complicado y todo Un chalate que se ha armado, supone que va a cambiar Pero después de 41 años, ¿no? Y aparte que el chalate se pone arriba en dos ocasiones En las dos ocasiones el platense reacciona y empate Para mí es un buen debut en primera y buen resultado Ahora, vos que sos muy del chalate, sos morado, corazón morado ¿Es un buen debut para el chalate? ¿Cómo le cambia la cara? No, para mí no... Aunque también le doy el beneficio de la duda A todos los equipos se lo vamos a dar Pero para mí es un buen resultado Porque te lleguen a sacar dos puntos a tu casa No es buen debut, no, es mal partido para el chalate ¿Pero es mal partido, como dice el pájaro, para el chalate? Estuviste en la transmisión Sí, yo creo que no se puede, no se puede Este partido no lo podemos juzgar Desde mi punto de vista Por la cancha Por la cancha Por las condiciones climáticas Se va la luz Se va la luz O sea... Fue atípico A ver, claro, fue atípico O sea, el hecho que se haya ido la luz Después retorna Pero, ¿sabes qué? Diana, el estado de la cancha, la lluvia No podía parar una pelota Veías por ahí alguna jugada Mirá los charcos Bueno, eso estoy de acuerdo, Roberto Pero la cancha es para los dos Sí, pero yo me lo estoy Lo que esta pregunta es de que Para mí es un más resultado La cancha, igual para los dos, fue horrible, ¿no? No, pero, a ver Él me estaba preguntando O sea, estaba respondiendo bajo el contexto De que no es para evaluar un partido así No, ya lo hemos dicho No es para evaluar así O sea, no lo podés evaluar ni a chalate Ni podés evaluar Lo que le podés evaluar Lo puedo evaluar desde el punto de vista Ganas Descubir dos veces la ventaja Ganas Ganas Porque los dos sí Actitud Actitud La actitud de los dos equipos De los 22 jugadores Para ir adelante Para, a pesar de todo Tratar de hacer las cosas bien Pero, de ahí No sé Creo 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 que si Bajo otras condiciones Si hubiera jugado Hubiera sido un partidazo Eso sí ¿Se equivoca el árbitro? ¿Al decidir Seguir jugando? Porque Dice Montoya Pospartido El entrenador De chalate Dice Los dos entrenadores Es decir Memo Rivera Y él Le dijeron Que no se podía jugar Que él Toma la decisión Al árbitro De seguir jugando ¿Se equivoca el arbitraje? Mira, lo que pasa es que Es bien complicado Por Ya sabemos lo que cuesta aquí Organizar un partido Cuando se retrasa De repente Termina jugando Esta partida Ya por la jornada 12 Las cosas ya han cambiado Las situaciones Indistintas ¿Perdad? Tenías domingo ¿Es tan fácil Ponerse de acuerdo En nuestra liga De un día para el otro? De un día para el otro Sanzonate por ejemplo Hace dos torneos Pero hay que cuidar La integridad Del jugador Basándote en todo esto Si se equivoca el árbitro Aparte no se puede jugar Estaba en posada El agua Si no No rodaba la cancha Además Además Como dice Norberto O sea Una falta Sí No sé si la vieron La de Padilla Que No me acuerdo Quien se escapaba La de Mil Creo que fue Creo que sí Fue la de Mil ¿No? ¿Por la banda derecha? Por la banda Sí De esta banda Por la banda izquierda En el primer tiempo La tira larga se va Y Padilla Sí, sí, sí Y eso fue por la cancha No, por eso Pero Memo decía No, es por la cancha O sea No, eso se ve Se ve que iba por él En cancha seca O como sea Era 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 Fue por él Pero la cancha Se prestaba Para ese tipo Exacto Entonces caemos De que se debe cuidar La integridad del jugador Del jugador Claro, claro Ahora, más allá Ya lo dijimos No podemos juzgar A un equipo Después de un partido Después del primer partido Es muy complicado hacerlo Es irresponsable hacerlo también Pero ¿Qué cara le podemos ver En el torneo al platense? Que lo hablábamos La semana pasada Y decíamos Todavía sigue llevando jugadores ¿No? Pero tiene para mantenerse En primera división Creo que también No lo puedes juzgar En cuestión De aspecto futbolístico Pero la actitud Que se le dio en este partido Es la actitud Que yo le espero ver Durante todo el torneo Y es la de no rendirse nunca Yo voy también A la conformación ¿Verdad que? Pero sabes que cambio Veamos a un equipo competitivo Ojalá Ojalá que no sea Como de Como de El índice Por ser el debut Que todo Al mundo viste Quiero Quiero demostrar Y después Ha sucedido No, y sabes También ya En un momento Que el torneo Ya está creo En los equipos grandes Ya están mejor Ensamblados Y se va abierto La diferencia Hablamos del calendario El calendario El calendario El calendario El calendario Segunda jornada En vivo por Canal 4 El domingo Toledo Valle Una transmisión histórica También Visita Alianza Al Platense Segundo juego Juegue a la juega De casa Y va a ver Que fiesta va a hacer Ayer Si Imagínate Esa gente Esperando ese partido De primera edición Y un equipo grande ¿No? Como Como Platense O como Alianza No, o sea Que bueno Que el primer partido Se da a alguien Un equipo Como Alianza ¿No? Que lo hacen Aún más interesante Si, si, si No, no Yo pensaba Hablábamos Alta De lo de Platense Por el hecho De la historia Claro El momento fue grande Y no se habla mucho De Platense ¿Te acuerdas Cuando fue campeón Con fraternidad Uff Ahora Como se ha hablado Tanto de tu charate Pensando hacia adelante ¿Cuál es la exigencia De este equipo De charate Tanto para este torneo? Lo que hablábamos Delcio ¿Te acuerdas? Ya lo hemos esperado Y ahora ya tiene que Dar el paso ¿Cuál es el paso? ¿Meterse a cuartos? Sí, claro Por lo menos Mejorar la imagen Que dejó el torneo Pasado Se ha ido reforzando Se ha ido reforzando No, pero tiene que Sí, pero eso Casi, casi Chalate se ha reforzado Y fíjate que Chalate Tiene ya dos torneos De ser ese De casi, casi De ser de los equipos Que más Se han reforzado Y simple y sencillamente Se caen O no logran llegar más allá No logran clasificar Ahora, cantidad No es igual a calidad ¿No? Mira, como se llama El presidente El jugadillo Vertilio Vertilio Yo veo a él Que está con muchas ganas De ir armando equipo Un directivo Que tiene mucho entusiasmo Entonces Tiene un proyecto A largo plazo Un proyecto a largo plazo Y te digo Ya Chalate Ya tiene que dar Ese saltito De no casi, casi No que ya ¿Qué tal La silla de Montoya? ¿Qué tal la silla de Montoya? Perdón ¿Qué tal la silla De Montoya? Estoy segura Estoy segura Sí, sí Está segura Yo creo que sí Por el Ya lo decía Diana Los resultados que ha obtenido Claro El casi casi Tiene que dar ese paso Pero yo creo que está Segur Y sobre todo Para este torneo Este torneo Creo que Chalate Va a dar muy buena pelea Tomando en cuenta Al menos La idea que le di Con un Vladimir Díaz Y con un Kemal Malcon Allá adelante Muy rápidos Y con un Chalatillo Leemos que está Jugando en una posición Que creo yo Les va cómodo Como volante Por izquierda Se hace Tiene más llegada Más llegada Tiene buen pie Buen pie Ese lanzador Para esos cambios de orientación La velocidad Diagonal Buen jugadores El golazo que he notado Claro Además el gol de tiro libre Tiene razón Golazo Bueno Hablando también de goles Dos goles más Nos quedan por revisar Porque nos vamos ahora Al partido En el partido